¿Cómo enviar dinero de Reino Unido a Cuba? Enviar dinero de Reino Unido a Cuba puede ser un proceso complejo debido a las restricciones financieras y las limitaciones existentes. Sin embargo, existen diferentes opciones disponibles para realizar las transferencias. Si deseas enviar dinero a Cuba, en este video conocerás las alternativas para enviar dinero a este país desde Reino Unido. Así que, empecemos. Número 1. Transferencias bancarias internacionales. Las transferencias bancarias son una opción tradicional y confiable para enviar dinero a Cuba debido a que muchos bancos suelen tener una red internacional y pueden facilitar la conversión de divisas. Debes tener en cuenta que esta opción de envío de dinero puede ser lenta, tomando varios días para completarse. Debes tener en cuenta que las restricciones financieras en Cuba pueden dificultar la recepción de fondos a través de bancos internacionales. Número 2. Empresas de transferencias de dinero. Empresas como Western Union, Ria Money Transfer y Small World ofrecen servicios de transferencia de dinero a Cuba. Son generalmente más rápidas que las transferencias bancarias, con opciones de entrega en efectivo en puntos de pago designados o depósito directo a tarjetas MLC, moneda libremente convertible. La disponibilidad de servicios y puntos de pago de estas empresas pueden ser limitadas en algunas zonas de Cuba, además de que las comisiones pueden ser elevadas. Cuba tiene un sistema dual de moneda con el peso cubano y el peso convertible. Es crucial entender la diferencia entre ambas monedas y la tasa de cambio actual. Número 3. Recargas de móviles. Empresas como Dink y Reptel permiten recargar móviles en Cuba desde el extranjero. Es una forma directa de enviar dinero ya que el destinatario puede utilizar el saldo para comprar bienes y servicios o intercambiarlo por efectivo en el mercado informal. Es importante tener en cuenta que esta no es una opción para enviar grandes cantidades de dinero. Además, el destinatario debe tener un teléfono móvil compatible y acceso a Internet, pues el acceso a Internet y la tecnología puede ser limitado en algunas zonas de Cuba. Número 4. Envíos de paquetes con dinero en efectivo. Esta alternativa lleva mucho tiempo empleando si permite enviar dinero en efectivo directamente al destinatario. Debes tener en cuenta que esta es una opción arriesgada debido a la posibilidad de pérdida o robo del paquete. Además, que puede ser costosa debido a las tarifas de envío y los impuestos de importación. El gobierno cubano impone restricciones a la compra y venta de divisas. Es importante investigar las regulaciones actuales para asegurarte de que no estás incumpliendo las leyes vigentes. Enviar dinero a Cuba desde Reino Unido requiere una planificación cuidadosa y una comprensión del contexto complejo de las restricciones financieras. Al considerar la necesidad del destinatario, investigar las alternativas y mantenerse informado sobre la situación actual, es posible encontrar la mejor solución para enviar dinero de forma segura y eficiente. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti, si es así no olvides dejar un buen like y suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.